en esta ocasión vamos a hacer un chau ming esa camarones con pollo es una comida asiática y les voy a enseñar todos los ingredientes que lleva mira ahorita vamos a cortar dos cebollas y no en pedazos que no sean muy chiquitos tienen que estar grandes los pedacitos para que se miren en la comida las cebollas estan chiquitas tambien le pueden poner unas cebollas si quieren o si no con dos cebollas bueno yo le voy a poner dos cebollas picadas como que le da mucho sabor a la comida la cebolla también le voy a poner de estos chiles son de esto el color que ustedes quieran de esta ocasión nomás le voy a poner de estos amarillos o anaranjados no se que color serán y le sacamos todas las semillas miren de adentro para para que queden muy limpios sin semillas para poderlos poner en la comida y también no se no se cortan en pedazos muy chiquitos tienen que ser en pedacitos mas pedacitos grandes tambien así como la cebolla en el guiso que voy a hacer y voy a tener cortada ya la verdura la que le voy a poner a la comida al pollo y a los camarones para poderme poner a hacer lo demás de los ingredientes tambien le voy a cortar dos pedazos de apio esta es opcion de cada persona si le quieren poner o no le quieren poner yo le quiero poner porque le da sabor tambien a la comida esto tambien lo tengo que cortar en pedazos mas o menos como les digo es una opcion de cada persona yo le quiero poner de esto porque sabe bien la comida ahorita lo que voy a hacer es preparar el pollo y los camarones y ahorita les enseño ahora lo que voy a hacer es cortar el pollo hoy compre pechuga miren le voy a quitar el exceso de grasa que tiene y lo vamos a cortar tambien asi en cuadritos la pechuga la pechuga es un poquito mas cara pero esta buena esta un poco seca tambien por eso casi no me gusta usar pechuga en la comida pero sabe bien esta muy blandita miren como esta los pedacitos asi cuadrados es una idea que les doy para que puedan cocinar y si quieren hacer la receta que estoy haciendo pues son puras ideas y ya despues preparo el pollo con la salsa de soya y ahorita les enseño lo demás que le tengo que poner voy a poner aquí en un recipiente una taza de salsa de soya miren esta la salsa de soya que estoy usando en esta comida no usen sazonadores ni sale porque en la salsa de soya ya lleva sodio y no hay necesidad que le ponga más ingredientes de que sea como sal o sazonador aquí lo que voy a hacer es sazonar sazonar el pollo y también lleva una también le voy a poner una cucharada de esto es de maicena esta comida siempre lleva maicena y salsa de soya es una cucharada lo que le voy a poner y ahora lo que voy a hacer es moverlo para que se disuelva bien la harina aquí en la salsa de soya con la maicena lo que voy a hacer es poner el pollo fueron dos pechugas nomás la que hice bueno depende de lo que quiera hacer la persona eso va al gusto esto lo vamos a dejar por una media hora para que se le penetre bien toda la salsa lo voy a dejar así lo voy a dejar así y ahora lo que voy a hacer es preparar los camarones ahora voy a preparar los los camarones y también a éste le voy a poner nomás media taza de salsa de soya porque son poquitos camarones nomás compré una libra lo pongo así también le pongo una cucharada de maicena es el mismo procedimiento que voy a hacer igual que él igual que el pollo y lo que hago es moverlo para que se deshaga la harina para poder poner los camarones aquí yo compré de estos camarones si lo compré con cáscara pero ya le quité la cáscara porque si no me va a salir muy largo el vídeo y miren nomás los pongo aquí es una libra de camarones como les había dicho por eso es poquita salsa y también lo voy a dejar esto como una media hora para que se le preste muy bien la salsa y así lo voy a dejar y ahora voy a seguir con los demás preparativos voy a usar de estos espaguetis miren eso es lo que estamos haciendo una bolsa entera toda la bolsa y ya los puse aquí en el agua caliente yo lo que hago está los moviendo así para que no sé no se peguen porque no quiero que se peguen porque están muy delgaditos a esto no se le pone sal no se le pone nada no se le tiene que poner nada de sazonador como les he dicho les vuelvo a repetir lo mismo aquí tengo ya los espaguetis miren ya están cocinados ahora lo que estoy haciendo es poniéndole agua agua fría para que una textura muy buena y para que no se peguen también es un colador donde los tengo bien aquí lo voy a dejar un ratito para que se le caiga todo el agua aquí tengo el pollo mire lo que voy a hacer ahorita es colar lo pongo en un colador para que se le caiga todo el agua el exceso de agua que tiene de soya tiene que quedar muy seco esto para poderlo freír después miren está cayendo a un lado esto no lo usamos ya no eso lo tiramos nomás lo dejamos un rato aquí aquí en el sartén voy a poner un poquito de aceite como unas cuatro cucharadas para poder freír el pollo nomás lo que voy a hacer esperar que se 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 caliente para poderlo comer ahora lo que voy a hacer es poner el pollo ya está caliente el aceite para poderlo freír aquí voy a también a colar los camarones a quitarle todo el líquido que tienen el mismo procedimiento que hice con el pollo para que queden bien bien secos en esta sartén también voy a poner aceite unas dos cucharadas para poder freír también los camarones y ahora ya está caliente el aceite y voy a poner los camarones los camarones ya están ya lo hice ahora lo voy a poner aquí en un recipiente porque tengo que freír también la verdura esto lo voy a poner aquí fueron como unos seis minutos que duraron para que se guisaran el pollo ya está también lo voy a poner aquí para poder seguir cocinando y mezclando los demás ingredientes aquí en el sartén voy a poner más aceite unas tres cucharadas para poder freír la verdura toda la verdura más fría aquí aquí ya tengo el aceite también tengo una cacerola con un poco de aceite le puse unas tres cucharadas de aceite y ahora lo que voy a hacer yo a mí me gusta así ponerle el ajo son cinco ajos que le voy a poner quiero que se fríen para después ponerle agregarle lo demás de la comida en esta ocasión mire le voy a sacar todo el ajo que le bien como quedó bien dorado ya el aceite queda con el sabor del ajo y se lo voy a retirar de la cacerola para poderle poner el espagueti el espagueti ahí para poderlo freír miren como quedó los cabellos muy suavecitos eh nada de pegado ni nada miren cuando ya lo cocen de ponerle agua fría es estupendo queda muy bueno esto aquí ahora lo que voy a hacer es moverlo para que se fríen para poder después agregarle lo demás miren aquí ya los espagueti ya los lo quise bien para que queden con mucho sabor ahora lo que voy a hacer es agregarle la verdura la verdura ya la tengo lista miren ya está la freí y ahora se la voy a agregar toda aquí a los espagueti aquí tengo los camarones miren ahora lo que voy a hacer es agregarlos también ahora lo que voy a hacer es agregar el pollo miren de pollo eran nomás dos pechugas ya les había dicho que eran dos pechugas nomás miren nomás que eran muchos espaguetis también le voy a poner unos pedacitos de jengibre miren esto no lo freí nomás así se lo voy a poner me gusta ponerle jengibre fresco como que sabe mejor ahora lo que voy a hacer es nomás mezclarlo con lo demás de la comida miren la comida ya está lista y miren este fue mi xiaomi a mi manera eh esta receta queda muy buena eh espero les guste y lo vemos hasta la próxima eh bye bye